hola amigas como están aquí hace bien tarde haciendo el vídeo ya tengo bastante tiempo que no había podido hacerles y para cómo me enferme y bueno muchas cosas pero bueno no pasa nada saludos a todos pero que estén muy 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 bien y les estoy haciendo un disque día igual vamos a ver qué tal queda compré esto en descuento en michael está un poco maltratado de ahí de aquí y de ahí estaba despostillado y tenía como el 60 o el 70 por ciento de descuento de 80 dólares para que sólo 21 22 dólares por él era gris con azul marino aparentando ser viejo como para un barco así y éste los traje con esa pintura pero la verdad no me gustó como quedó y ahorita estoy tratando de de cambiarlo va a ser rosa igual conseguían se acuerdan que yo una vez compré éste a ver les voy a hacer un acercamiento ese ese washi tape o decotape en el AC mall como ven me costó un dólar así que vamos a usar ese y vamos a usar este otro que compré de 2 dólares el dorado con blanco y vamos a ver qué tal queda y le pondremos algunas piedritas otras cosas más decoraciones y a ver qué tal queda disculpen que ando toda y copiando es que ya tiene que no grabo y ando medio distraída ando un poco despistadona pero voy a empezar y ahorita les grabo lo demás que tal va quedando lo que se me acaba de ocurrir ok bueno chicas yo ya estoy ready aquí está el este no atre mucho vamos a ver hasta donde nos alcanza verdad mi plan es ponerlo de aquí para cubrir esto que quedó feo no agarraba la pintura y le eche un montón y compre este según que es que es muy bueno y la pura robadera puro engaño yo tengo que echar como 500 veces unas 20 latas yo creo pero bueno ahora voy a probar este que parece que no va a topar mucho pero bueno para que no va a topar mucho Pues algo es algo, ya está este lado, ahora voy a seguir por este lado primero. Los costados y ya luego lo de arriba y luego lo de abajo, voy a seguirlo teleteando, ya vieron como es fácil, nada más lo agarran y le pegan y ahorita le sigo para que no se haga bien el árbol, ya lo había ocurrido. Bueno, ya corté mi pedazo de washi tape de este, para combinarlo, estoy un poco indecisa, pero yo creo que, vaya así, en medio van a ir dos dedos en dorado. Y ya lo de afuera es rosa. Y así se ve feo, pues no un botón. Así se va a quedar. Y ya lo de afuera es rosa. Y ya lo de afuera es rosa. ¡Gracias! 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 Pues ya quedo este a ver que tal será de vez voy a a medir este otro y le cortamos y lo pegamos, ahorita le sigo haciendo que mas le dejo, pues ya pegue los dos de estos, me va quedando así, lo estoy personalizando, aquí trae Bernardino y arriba le voy a poner Nancy, así como mi canal y como es mi nombre, así que espero les sirva la idea, para centrar ya su nombre o las letras, yo lo que hago son, pongo primero las del medio, si tiene 5 letras, pues pongo primero una y luego las que siguen y luego las otras para que queden todas parejas, y si es más largo, nada más divide la frase en el número de, si son, no sé, 7 letras pones una en medio y las 3 aquí y 3 acá, y si son de 6 pones una y la otra y ya luego empiezas a poner las demás para que se centre más o menos, pero ahora yo voy a poner mi nombre. empiezo con la letra del medio 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 y ahí está Nancy y así está mi apellido, le puse unas perlitas y unas florecitas y ya si les quieren agregar otras cosas, ahorita lo que voy a hacer es que le voy a pegar esto ya saben que a mi me encantan las cosas con brillo y con la chandera y media se le pueda pegar claro que no caiga puede ser en que se vea muy feo tampoco, en lo que cabe ahí no 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 Gracias. Gracias. Para que se vea más diferente, así va quedando. Esos es para los Washiors. Ahorita les digo como quedó el final. Pues este es el resultado, me quedo así. Yo lo voy a usar para organizar Washi Entonces, le puse mi nombre. Arriba unas piedritas Weshite dorado en medio Y abajo mi apellido Así igual que mi canal Nancy Bernardino A las nuevas inscritoras, bienvenidas Y muchas gracias por estar aquí conmigo en mi canal Las quiero mucho, chicas Un abrazo, un beso Y espero que se la pasen muy bien Las quiero, bye Chau